¡Ven! 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 ¡Aquí aguanta el pueblo se levanta! No están solos, no están solos, no están solos, no están solos, no están solos. Hermanos, hermanas, compañeros, compañeras de lucha. Nuestro mensaje de nuestras autoridades tradicionales es un gran saludo de respeto y reconocimiento. No puede haber nadie ajeno a lo que esté sucediendo en México, menos en Sonora. En Sonora, un gobierno autoritario, prepotente, perseguidor, acosador y abusivo está atentando contra 2.500 años de historia de nuestro pueblo. Nuestro pueblo manda un mensaje a todos los compañeros que se han manifestado con dignidad y solidaridad. Estamos conscientes que no nos estamos enfrentando únicamente a Guillermo Padrés. Nos estamos enfrentando a los poderes fácticos. Guillermo Padrés es el brazo ejecutor y robótico de esos intereses. Conscientes estamos que los pueblos indígenas de México son el último reducto de los recursos naturales. Es allá hasta donde tienen enfocado esos poderes que quieren quitarle nuestras aguas, nuestra tierra, nuestro bosque, nuestra vida y nuestra dignidad. No lo lograrán, compañeros. Porque a pesar de los tiempos, de las inclemencias, todos los mexicanos y los pueblos indígenas de México, los campesinos, los obreros, los estudiantes, las amas de casa y la sociedad civil están despertando. Pero es inconcebible lo que está pasando en México. Los mismos que están ocasionando las atrocidades en Ayotzinapa son los mismos que nos quieren despojar de los recursos naturales, compañeros. ¡Asesinos! 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 Queremos decirle, compañeros hermanos indígenas, compañeros en solidaridad, que lo que hagan con la tribu yaqui lo van a hacer con todos los pueblos indígenas de México. Que todo lo que hagan con los pueblos indígenas de México lo van a querer hacer con todos los mexicanos. Pero eso no lo vamos a permitir, compañeros. ¡Adelante y hasta la victoria siempre! ¡Saludos!